Se genera movilización policiaca y movilización de unidades de emergencia en pleno corazón de la zona de Pepito. Nos ubicamos en la calle de Claridad y la calle de Aztecas. Es una persona que pierde la vida entre los puestos por un disparo de arma de fuego. Hasta el momento no hay personas detenidas. Espera el arribo de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes tomarán conocimiento de los hechos y estarán trasladando el cuerpo de esta persona hacia la agencia del Ministerio Público correspondiente. Cabe mencionar que la zona se encuentra completamente acordonada. Capital Media informó Juan Manuel Padilla.